Vamos a agarrar para el que va dedicado para la Ciudad Unida, la gente que va llegando y nos acompaña para Carmen y Amay, su hija, la gente de Pizacarco. Vamos a bailar sabroso, el tema que empieza con una flauta y nos dice para recordar la música desde los antes. Se llama Isitula. Vamos a agarrar para el que vamos a quedar grabado en las cámaras de la fleximanía, hoy con Geo y a través de mi gran amigo el famoso Mago Melín. Vamos a bailar sabroso, el tema que viene desde los Andes para el rega. ¡Ese es la Sudamérica! ¡Ese es la esencia original! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, la guitarra! ¡Ay, nos acompaña Lucy! ¡Lucy Potita! ¡Ay, Diciembre! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!